El Pulso del Fútbol, con Hernán Pelaes Restrepo e Iván Mejía Álvarez, quince años, siempre en Caracol. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, cordial bienvenida en este día lunes 10 de noviembre. Saludamos oyentes en Colombia, en el exterior, salva montañas del país, y a los pensionados, a los enfermos, desempleados, amas de casa, a la gente del transporte, a los seguidores de equipos eliminados, a los seguidores de equipos clasificados, a todos, gracias por acompañarnos en el Pulso del Fútbol. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, Hernán, señoras y señores? Por nada, buen tiempo, por aquí, horrible, llovió toda la noche, diluvio, tormenta eléctrica, y a esta hora está lloviendo en Cartagena. Y le quiero contar que hoy debió tener problemas el aeropuerto El Dorado en la madrugada. Siempre está amaneciendo cerrado por niebla densa, neblina densa. Hombre, Iván, antes de entrar en materia, nos manda, y es muy buena, James Lara, una foto de veteranos de la América. No sé si usted la tiene. No. ¿La tiene o no? No la tiene. No, no. Entonces, la voy a reenviar, y mientras tanto, vamos con otras novedades. A ver. Sí, hombre, Diego Vaquero nos manda los goles colombianos en el extranjero. Felipe Pardo con el Sporting Braga, y su gol Felipe Pardo, imagínese, Peláez. Freddy Montero con el Sporting, Hugo Rodallega con el Fútbol, una fecha pero brava, Pardo y Rodallega marcaron. Ricardo Laborde con el Krasnodar en Rusia, Wilmar Jordán Gil con Lites López en Bulgaria, Ander Rentería con Santo Laguna. Uy, carro bomberos, Peláez, Dorland Pavón con Monterrey. Mauricio Cuero con Olimpo de Bahía Blanca. Hombre, Iván, para un segundito, ahora, hablando de Dorland Pavón, y no es por él, los oyentes son suspicaces, ¿no? Por ahí tengo el nombre de la persona que dice, antes de viajar a México, Estefan Medina era convocado a la selección de Colombia. Sí, Carlos Brajín escribió eso, desde Cúcuta. ¿Quién? Ah, bueno, apenas se fue para México, sí, apenas se fue para México, desaparecieron las convocatorias. Sí, ¿y va a ocurrir lo mismo con Bocanegra? Bueno, yo no sé. Pero lo cierto, Iván, es que los jugadores de México quedaron por fuera, mire, ya no se volvió a convocar ni a Aldo Ramírez, ni a Darwin, ni a Estefan Medina, hablándole de tres. No cuentan, no cuentan para Peckerman, los jugadores del fútbol mexicano, y a Aldo parece ser que le están cobrando la expulsión ante Brasil, ¿no? Bueno, ese pudiera ser un motivo, pero Darwin y Estefan, no sé. No, a Darwin, Darwin estuvo en la lista de 30 para ir al Campeonato del Mundo, pero ni vino, creo que ni se presentó. Y el otro, pues, de verdad, es muy curioso, lo que dice el oyente de Cúcuta es muy curioso, dice, antes lo llamaban contra todo el mundo, y ahora que lo vendieron y está en México, no lo volvieron a llamar. Como Hernán, yo no entiendo el llamado del muchacho Leandro Castellanos, lleva nueve partidos sin tapar, lleva tres meses sin tapar, Hernán. Sí, está bien que los arqueros, bueno, hay muchos arqueros extranjeros ahora, pero, no sé. Mire, Héctor Omar Celis, Iván, ¿le corté algún correo que usted tenía? No, no, estaba el resto de los goles, Carlos Preciado con el León de Huánuco en Perú, Jason Quiñones con el batallero Yacuera en Bolivia, Carlos Parra con el Atlético Marte, y Eder Arias. Quiero destacar, Hernán, que por primera vez no aparecen los goleadores famosos, no está ni Vaca, ni Teófilo, ni Jackson, ninguno de los nuestros, famoso de su gol. Y hay otra cosa, Adrián Ramos es suplente también, y Cristian Zapata es suplente, y es suplente también, Armero, y Zúñiga está lesionado. Y Guarín no apareció ni en la lista de suplentes del Inter. No, 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 y Guarín no puede ir, no puede ir, está golpeado. Exacto, y sobre el caso del pelado Quintero, yo tengo una duda. Hoy en el portal Futbolrea aseguran que Jackson y Quintero, yo entiendo que Quintero no jugó con el Porto en la derrota frente a Estoril, y el técnico Lopetegui... No, no, empate, empate, empate 2-2. O empate, perdón. El técnico Lopetegui hizo una aclaración, Iván, dijo, mire, no convoqué a Quintero porque tuvo un principio de gastroenteritis, para que no empiecen a decir que por qué lo saqué. Esa fue la razón que él dio en la rueda de prensa, entonces, para tenerlo en cuenta. No jugó. Marcelo Quintana dice, con respecto a lo que pasó ayer en Barranquilla, así mucho piensa lo contrario, para mí fue falta de juego limpio, lo que hizo el equipo de un autónomo, a veces las jugadas no son lo que son, sino también lo que parecen. A mí sí estoy de acuerdo con este correo. ¿Por qué? Me parece muy curioso, pues, que se vaya la luz, Hernán, y que después llegue el gol. Ah, pero hermano, yo tengo una idea, es que estando electricaribe, por medio que se vaya la luz, no creo que sea. Cualquier cosa pasa, cualquier cosa, cualquier cosa, empresas malas y electricaribe. Díganme a mí que vivo por aquí, se los imagina lo que yo estoy yo. Sí, hombre, Héctor Omar. Eso cae en dos rayos y se va la luz de inmediato. No, inmediato. ¿El punto invisible servirá de algo para la gran final? Sí. ¿Puede que sirva? ¿Puede que sirva? ¿Da una ventaja? ¿Da una ventaja en caso de empate en puntos? Ese punto invisible te da el triunfo. Y en eso Santa Fe y Medellín van montados, ¿no? Es cierto, hermano. Diego González, refiriéndose al tema de Cali, dice, Luego del vandalismo, ¿no creen que lo mejor es prohibir el ingreso de sus hinchas a los estadios de Bogotá durante los cuadrangulares? Ganen o pierdan pueden generar serios disturbios. Todos los juegos deberían ser a puertas cerradas. Hernán, eso fue muy grave. Muy grave. También hubo problemas en el juego de la B, Bucaramanga, Cúcuta, en los alrededores del estadio. No, si lo que tengo es correos reportando violencia, Hernán, y se agarraron las barras de Millonario de Tolima a la salida a Cadena y a Machete. No, qué horror. Y se agarraron, no, invadieron el campo en el Pascual Guerrero y hubo una necesidad de sorpresa en el partido. No, eso está complicado. Y hoy averigüé, Iván, no, es que... Vale, ¿y Palomino qué? ¿Palomino existe? No, perdón, mi general Palomino. Mi general no. Pero pónganle cuidado. Llamé a Gardazábal porque me reportaron que hubo incidentes en Tuluá con hinchas del Pereira que regresaban y no sé quién. Y me dijo, sí, en la variante que va por encima de Tuluá, que desemboca o que pasa cerca a Barragana, pues la salida para Barragana. Hay un puente, ¿cómo le parece? ¿Cómo llaman el puente? El puente de los guerrilleros. ¿Por qué ellos? ¿Qué guerrilleros? Bajan de Barragana. Bueno, allí se armó una pelotera con gente del Pereira que regresaba. O sea, las carreteras de nosotros son escenarios de violencia de hinchas. Y la policía, tranquila, general. Mi general Palomino, ¿qué dice? Pues que hay tanto problema que no ha tenido tiempo. Sonríe, muestra Hermosacho. Sí, que no ha tenido tiempo. Bueno, ya hablaremos del caso de... Escribe Franklin Lemo que dice, lo de mi querido América es una vergüenza, somos la burla de este país. Es increíble como acabaron con el equipo estos señores que parecían ser la solución. Ahora con el señor García, que tiene de todo menos buena fama, no apoyo ninguna forma de violencia, pero ya está bueno que estén jugando con la ilusión y la pasión de una hinchada. Tengo que leer un correo extenso que me mandó Arnulfo Serna de Giraldo sobre la vergüenza de las tarjetas amarillas. Lo tengo que leer mejor para mañana, señor. Bueno, no, el Pascual Guerrero por todos los lados, Iván. No, es que en vez de hablar de cosas buenas, tenemos que desafortunadamente reportar todo este problema en el fútbol de nosotros, hombre. No hay derecho. Y eso que las entradas estuvieron... En los partidos claves hubo muy buenas entradas, Iván. En Medellín, 40.000, ¿cómo le parece? Y en Ibagué también. No, 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 no. Bueno, pero... Por donde abre uno, incidentes, ¿no? Por su trifulca en Ibagué. Hola, Iván. Oiga, usted había oído esto de Sebastián García que dice... Hace poco Pimentel dijo algo muy chistoso y era que él piensa que todos los clubes en Colombia deberían tener un avión privado. ¿Algún equipo grande en Europa tiene avión privado? No. ¿En Colombia? No. ¿Qué tal Pimentel pidiendo un avión? Hombre, primero pague el diálogo ahora antes de pensar en comprar aviones, hombre. Hombre, Juan Carlos Hánchez manda el grupo de colombianos que pasaron en River, de los buenos. Dice, Jeppe, Balanta, bueno, Virvíezca no tanto. Gerson, poquito. El viejo patiño, Toja, más o menos. Carbonero, bien. Falcao, bien. Teo, bien. Hom y Juan Pablo Ángel. Uy, Iván, ayer sí sacó a relucir su mal genio teófilo. Bueno, se agarró con uno que es peor que él, un cubero. Sí, sí, sí. Eso se dieron hasta que Teo le acomodó un codazo que era para expulsión. No la pita el árbitro. Y después ese cubero cada vez que pudo le dio. Que pudo lo zarandió, ¿no? Sí, hay que admitir que es guapo, teófilo se levanta y mala. O sea, pero se salvó el expulsión, ¿no yo? Y el otro también es el cubero, sí. Pero bueno. De todas maneras, no es un buen camino entrar al campo a dedicar a pelearse con el compañero, con el rival. No, calentar a darse. ¿Quién sabe? Sí. Él es calentoncito, él entra fácil. ¿Sabía usted que el hijo del pibe, no escribe de un Vargas Banigas, estuvo probándose o está probándose en el Deportivo Pereira? Cabello rizado, dorado, pierna larga, estote suave. Se trata que los Alberto Junior Valderrama Ruge, el hijo del mono, se va a quedar durante estos meses, se le ha dicho con José Fernando Santa, va a estar con el equipo lo que resta el año y ha estado en Tolima, Antafé, y se pasaba muy inmediato con un equipo en Paraguay, dicen aquí. Bueno, Jorge Arturo Márquez, el caso del general Palomino. ¿Qué hago para mandarle a Palomino? Bueno, hombre, Juan Carlos Bravo dice, los premios sí hacen ganar partidos. Camargo le ofreció a los jugadores del Tolima 250 millones para repartir entre todos por clasificar a los ocho, ya lo tienen. Y les da 100 por la Copa Colombia que está en la final. Lástima de los hinchas, banda los de millonarios, en Ibagué y tal. Pero mire, salió a reducir las cifras que ofrece el hombre del Tolima a sus jugadores. Y con una ventaja, Hernán, cumple, ¿oyó? Ah, sí. Porque uno puede decir, pero el señor Camargo, el 30 y el 30 está la plata, no se atrasa, es cumplidísimo, eso es lo que me dicen. No se gana mucho en el Tolima, pero eso sí, la plata está. Nunca ha faltado, se cobra, es muy serio. Es cierto. Hombre, Angélica Camacho dice, o el Chiqui, Balbino Antolines, Chiqui García dice que cuenta con respaldo de la hinchada, pero se da de Angélica Camacho la hinchada, porque con los hechos rojos cuenta los días para irse, la hinchada. No, pero, no, pero, no, pero, no, pero, no, pero sabe que dice, en otra declaración dijo que con él habían sido muy respetuosos, que no le metieron con él, sin embargo estaba muy molesto porque le metieron muy duro con los jugadores, dice que así no, y que es mejor jugar de visitante, dice él. O sea, peor. No, hombre, oiga, bueno, la gente sigue, sabe que aflojó, hoy aflojaron los correos de gente de Barcelona y Real Madrid, ¿no? Sí, sí. Hoy se aplazcaron, o sea que, no, no, pero, este dato, está dedicada a contarnos, sí, la violencia, pero este dato de Luis Alejandro Hernández sí que es interesante, habla de Lunari y de Lillo, y dice, Lunari dirigió 10 partidos, 11 puntos de 30, rendimiento 36.6, Juan Lillo, dirigió 7, 9 puntos de 21, rendimiento 42, conclusión, dice el señor, si a Lillo lo sacaron por bajo rendimiento, Lunari tendría que salir también, la defensa fue muy mala. Conclusión, la nómina es muy mala. Sí, y... Tengo la foto. Tengo la foto y le voy a decir quiénes están ahí. No, pero, Iván, antes de eso, remato con esto. Bueno, resulta que el panameño Román Torres dicen que se fue sin permiso porque lo llamó la selección panameña, pero yo no sé cómo lo manejan, ¿cómo así que sin permiso? El club está enterado de que el jugador tiene que ir. Bueno, sí. No, es que le tienen que mandar una comunicación al club. Ah, no sé si el club... Claro, el... Tiene la foto de la América... La federación panameña quita al jugador a través del club, Hernán. Ah, sí, bueno. Bueno, mire, la foto de Fabián James. Sí. A ver. El Barbie Ortiz. Arriba de la izquierda, Gordo, el Barbie. Gordo el Barbie, sí. Bueno, ese es una mano de gordos. No sé quién sigue. El que sigue es Pedro Nel Castillo. Sí. Pedro Nel Castillo. No. Está Cuero. No, el que sigue es Víctor Lugo, el de... Víctor Lugo, sí. Después está Cuero. Gilberto Cuero, correcto. El gordo... Gilberto Cuero. Está Herrera. Ese era un costeño. Barranquillero. Orlando Herrera. Orlando Herrera. ¿Le parece? Y el... Sí, puede ser. Y el arquero es Silvio Quintín. Silvio Quintero, el arquero, sí. Abajo. Abajo. ¿Quién es ese? El Tucumano Cruz. Ah, el Tucumano Cruz. Y el otro es Migone. Migone, Ospina. Sí. Y... William Ospina. Y Riascos. Y Carlos Riascos. Sí. Y Carlos Riascos, sí. Uy, una foto para el recuerdo. La subiremos hoy. Pero sí, pero el recuerdo, recuerdo. Uy, el que está bien gordo ahí es ese Herrera, por Dios. Ay, señor, ¿por qué no se mira? Eh, ¿no? ¿No se está gordo o flaco? Ah, yo estoy bien, Blá, estoy bien. Blá, 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 es que por todos los lados hay problemas. ¿Cómo le parece que un hincha murió por herida de Blá en el pecho en un partido, un muchacho de 22 años, en un partido de la Liga Venezolana entre Portuguesa y el Deportivo Lara? Lo increíble, lo increíble fue que ocurrió, Iván, en el intermedio y el partido siguió en el segundo tiempo. Y en Boca se agarraron los hinchas de una barra entre ellos. Los mismos hinchas de Boca. Claro, es que allá, las facciones internas de las barras en Argentina, esa es la violencia. Allá no pelea la hinchada de Boca contra la de River, no. Se da un palo y se matan los mismos de River, por quedarse con el negocio de la droga, de la reventa, de los buses y la boleta. Oiga, Giovanni Montero, dice hombre, pide que Orestes San Giovanni desvincule oficialmente a la América de todas las barras, llámese varón rojo, disturbio rojo, etcétera. Más violencia. Boca, listo, tenaz y hacemos, por supuesto, una pausa para ver si podemos hablar de fútbol. El pulso del fútbol, con Hernán Pelaes Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Bueno, don Iván, hablemos. Sí, señor. La selección Colombia apenas tenía seis jugadores en Londres. Hoy deben estar llegando... Faltan los de Argentina y los de Colombia. Y los de Colombia. Sí, o sea que apenas mañana estará todo el grupo reunido para el partido. Pero hay un caso... Entenaron en cancha de Queens Park Rangers. Es cierto, pero digo yo, el caso de Armero... Armero parece... Armero no juega y tampoco juega Cristian Zapata. Ah, es que sobre Cristian Zapata le tengo una historia. Desde la llegada de Pipo Inzaghi, Zapata pasó al banco y eso quiso un excelente campeonato del mundo. Sí, no, ahí hay jugadores que... Mire, es que a propósito de Cristian Zapata, Diego Rueda conversa justamente con Cristian Zapata. A ver, don Diego. Sí, sinceramente un poquito sorprendido, ¿no? Por lo que está pasando en el Milan. Seguramente se ha hablado, se ha hablado, se han hecho las cosas, pero bueno. Cada quien piensa diferente. Técnicos que tienen sus propios jugadores y nada. Nosotros solamente a trabajar y siempre estar disponibles para cuando toque actuar. ¿Pero qué le ha dicho el técnico? ¿Qué le ha dicho Inzaghi y Cristian? La misma discusa de todos los técnicos, ¿no? Pero no, no me quiero meter en detalles. Solamente que hay que trabajar y siempre esperando la oportunidad. Si no sea esa la oportunidad de ser titular consolidado, ¿usted pensaría en un cambio, Cristian? Eso lo miraré más adelante, ¿no? Lo miraré más adelante. Ahora este momento solamente pienso en hacer bien el Milan y que el campeonato vaya bien. Claro, además para tener más partidos, llegar en un alto nivel a la Copa América. No, seguramente, seguramente porque ya me pasé una vez antes del Mundial y seguramente no quiero que me pase lo mismo, ¿no? Porque igual, si no juego ahorita que estoy un joven, ¿cuándo, no? Entonces, también eso. Y además que soy un excelente jugador. Entonces, tengo todas las condiciones para ser titular en el Milan. Oiga, Iván, ¿se tiene confianza? Cristian, Cristian. Cristian. Uno no tiene que decir que es excelente. La gente es la que le tiene que decir. Cristian. Uno no puede decir, yo debo ser titular, Cristian. No, está bien. No, deje. Lo que el muchacho se tiene. Dijo una cosa buena. Si no soy ahora, cuando está ahí joven. Lo que pasa es que él tuvo ya, Iván, fue un equipo español donde pasó, ¿se acuerda? ¿Fue Villarreal, tal vez? En el Villarreal. Ya lo pusieron de marcador de punta. Pero sabe que no ha tenido suerte. El técnico que le dio, que le daba confianza y con el cual jugaba era Alegri. ¿Iba a Alegri? Ah, sí. Sí, sí, ha podido. No ha podido, ¿no? Y alcanzó a jugar unos partidos con Yepes, ¿no? En la defensa del millón. Sí, sí, sí. Oígame, Hernán, Ricardo Flores nos dice que pasaron cuatro años para que Pecoso Castro metiera un equipo a los ocho. El equipo Pita no estaba en la fiesta final desde el 2012. Gamero, Torres y Osorio repiten como técnico en la clasificación. Y que José Calda no perdía hace ocho fechas como local, la última vez que ganó fue el 26 de abril 4-1 frente a Santa Fe. Bueno, aprovecho para decirle que en la B, el Cúcuta le ganó el clásico a Bucaramanga 1-0. Jaguárez volvió esta vez y le quitó, le ganó al Quindí 1-0. Unión perdió en la casa con Río Negro 2-1. Unión perdió con Río Negro y América perdió con Pereira. Pero hay una cosa, Iván, el grupo A está empatado, los cuatro equipos con tres puntos. Jaguárez, Quindío, Cúcuta y Bucaramanga. Ese está cerrado. En el otro grupo, Pereira y Río Negro tienen cuatro, ya le sacaron tres de ventaja, al Unión y al América. Lo curioso es que la próxima fecha, Iván, ya usted sabe que será el día 17, creo que es. 16-17, sí. Ah, porque es que el próximo lunes es festivo, Iván, de hoy en ocho. Tenemos... Sí, señor, es festivo. El 17, que es festivo, jugarán Cúcuta, Jaguares, Quindío recibe a Bucaramanga y el 16, el 16, que es domingo, juega el grupo B, o sea, Río Negro recibe a Pereira y América en Cali otra vez a la Unión. Pero yo hago una pregunta, Iván, ¿debe venir sanción para la plaza? Pero por supuesto, pero por supuesto. Ahora, la pregunta es esta, ¿sancionar la plaza y llevar esa violencia a otro estadio? ¿Es justo eso? Jugamos, pongamos. Entonces deciden, y entonces la América decide que se va, por ejemplo, para Tuluá. ¿Llevar la violencia a Tuluá? ¿Por qué? ¿Por qué hacerle daño a otras ciudades si lo que hay que... No, América juega en su estadio y sin público, punto. ¿Por qué tenemos que trasladarle la violencia a las plazas? Sí, ¿por qué? Porque también hace un tiempo se inventaron una historia. En un radio de 100 kilómetros usted podía buscar Tuluá, Popayán, ¿no? No, estoy de acuerdo. Tienen que jugar a puerta cerrada y punto. Así juegan en Europa y se acabó. Claro. Qué pena, perdió la América a la taquilla. Pero está la puerta cerrada y eso. Pero ¿por qué le tienen que llevar la violencia de esas barras enloquecidas? O sea, si esa mano es droga y esa mano de lo que están haciendo, de lo que hicieron, llevárselo a Tuluá, por ejemplo, ¿por qué? O a Cartago, ¿por qué? Sí, 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 no, no, eso. No, yo creo que la sanción es esa y el equipo tiene que cumplir en la casa, porque de otra manera, de pronto la del mayor dice, no, entonces hagamos una cosa. La pregunta, la pregunta también es, Hernán, bueno, entonces, ¿toda esa violencia la van a traer a Bogotá, al cuadrangular del año entrante? Ah, esa parte sí, no sé. Está como una gente en Barranquilla, Iván, hubo una entrada ayer en Barranquilla para Unión Autónoma, ¿no? Y entonces la gente sí, la gente sí le busca, pierde, ¿no? Que se alegran porque los Char querían que Unión Autónoma se fuera a la B, que no le hiciera sombra al Junior, recordando que Unión Autónoma está en promoción. No, pero Iván, Unión Autónoma, Hernán. Bueno, no por eso. Unión Autónoma, yo le digo una cosa, ese equipo de Unión Autónoma no es mejor que Quindío, ni es mejor que Jaguares, ese equipo se la pelea con ellos, la promoción no puede estar convencido que se quede en la A. Es decir, la única ventaja es que a diferencia de Fortaleza, que ya se fue, es que le queda una posibilidad a Unión Autónoma que la tiene que jugar. Ahora, hay un tema, Iván, que vale la pena, que más si podemos hablarlo hoy o mañana, van a quedar sin trabajo, porque para nueve equipos se acabó el torneo, los ocho que están calificados, más Unión Autónoma, que tiene promoción. Los otros todos se van, no digo de vacaciones, pero hay por lo menos doscientos jugadores de esos equipos que están hoy averiguando, voy a seguir, no voy a seguir, me van a sacar, ¿qué va a pasar? ¿Quién me va a pagar? Es correcto, uy, es que la desbandada es brava, oye, vamos a ver, lo lamentamos mucho, ¿no? Y yo le quiero decir con todo cariño, porque sé que fue un buen jugador, déjeme un mensaje, de cariño a Giovanni Hernández. Giovanni, ya es hora de abandonar la profesión en un equipo competitivo, o buscar un equipo de alta competencia, porque en los casos uno lo tiene que llevar con dignidad, y Giovanni no puede darse el lujo de ser suplente, como lo vi en varios partidos de la Autónoma, Iván, no porque el equipo no, yo creo que merece una despedida mejor, ¿no le parece? Sí. Bueno, señor, una pausa en el pulso de Caracol. Hola Iván, es que, perdóname, volviendo a hablar del tema de Giovanni, no solamente Giovanni, Mario Yepes y tantos, es una decisión muy difícil, ¿cuándo parar? ¿Cuándo decir no más? Eh, así como, ya no más. No, no, no hablemos nosotros de eso, ¿sí? Usted, señor, vaya pensando. Nosotros estamos muy jóvenes. Ay, hombre, no seas descarado. Estamos muy jóvenes. Ay, Cristiano Zapata. Bueno, mire, señor, dejemos la historia. ¿Más quieta? Deje así, déje así. Hola. Vamos al campeonato. Wilma Roldán, si es de buena, ¿no? Lo nombraron, tiene buenos padrinos, Roldán, lo nombraron para el Campeonato Mundial de Clubes, pero fíjense, un árbitro de Australia, uno de Guatemala, uno de Tahití, uno de Costa de Marfil y Roldán. Y fíjense que lleva un asistente, Eduardo Díaz, también colombiano. Esperamos que Eduardo Díaz le salga mejor que Clavijo, que fue el que lo enterró en el Mundial. Es cierto. Pero, ¿lo vi más reposado? No, Roldán ya, Roldán es un hombre que asusta a las distintas. No, yo quiero ver, yo quiero ver si Roldán dirige a los de Real Madrid con esa suficiencia y esa grande con que dirigen Colombia, y maltrata a los jugadores con una mirada sobradora y arrogante que usan el fútbol colombiano como si él estuviera en un piso superior. Quiero ver si le hace eso a Cristiano o a los del Real Madrid. Voy a hablar con él. Ojo, ahora pudiera hablar con él. Pues yo creo que lo mejor que va a ser Wilma Roldán. Dígale, dígale Hernán, Hernán, si puedo hablar con él, dígale. Mire, hay que ser humilde en el trato con los jugadores. Usted es el árbitro, usted no necesita mirarlos como unos insectos a los jugadores y maltratarlos. Sí, los únicos jueces que funcionan en el país son los indígenas. Bueno, miren, señor, ya, señor. El 7 de diciembre, oiga. No, no, ya vamos a hablar del campeonato. Hay un grupo más difícil que otro, ¿no? Es más bravo el grupo de Santa Fe Nacional, Huila. La sexta y última jornada de cuadrangulares, si Nacional no pasa a la final de la Sudamericana, es el 7 de diciembre. Pero viene después la gran final. O sea que vamos a tener fútbol todo el mes. No, hasta el 14 de diciembre. Arrancan el próximo campeonato con problemas de descenso, Patriotas, Huila, Boyacachicó y Envigado. Porque Fortaleza ya descendió y Unia Autónoma pues tiene la última gran oportunidad. Pero tiene usted razón, el grupo A sí es bravo, me parece. Santa Fe Nacional, Huila y Caldas. ¿No le parece que Caldas se ha ido desinflando, ha ido perdiendo juegos? Se nota que un equipo muy joven porque yo lo veo que se está como cayendo a ratos. En cambio, me sorprendió que perdiera el Huila. Claro que fue rarísimo lo del Huila, rarísimo. No, pero el Caribe bajó la cuchilla. La pestaña. Hablando del Huila, Huila recibe a Unia Caldas en la primera. Oiga, ¿usted sabía que el portero Hernández del Huila había jugado en Unia Autónoma? No. ¿Ah? Ah. ¿Qué estoy insinuando? No, no estoy insinuando nada, señor. Estoy contando que había jugado en Unia Autónoma. No, pregúntele al Gato Pérez. El Gato Pérez sí insinuó y dejó y escribió en su entidad que le parecía todo muy sospechoso, dijo el Gato. Voy a llamar al Pecoso porque el Pecoso sí me dice la verdad, me dice ese arquero. ¿El Pecoso sí te dice la verdad? ¿O no hizo? Si el arquero le hizo vista o intentó cogerla o no. Huila Caldas en Neiva y Santa Fe Nacional el domingo, señor, en el campín. Pero este domingo, este jueves arranca para Nacional. Nacional juega frente a Huila, la primera fecha, como está en Copa, se adelanta para el jueves. Bueno, y Medellín-Calí está bueno, Iván. Ahora, se pegó una dormida el Medellín, Iván. El Chicó lo arregló en el segundo tiempo, el Boyacá Chicó. Y Calí también sufrió, pero bueno. ¿A quiénes ve fuertes? ¿A quién ve fuerte en el grupo A? A ver, en el grupo A, yo veo fuertes a Santa Fe y Nacional. Sí, por nómina sí. Y en el B, sí. Y en el B veo fuerte, mire usted, a Medellín. Yo veo muy bien a Tolima en este momento. Y a Tolima, estoy de acuerdo. Veo bien a Tolima. Creo que el momento de Tolima lo agarra en la curva de rendimiento alta. Jugó bien contra Santa Fe. Lo había visto jugar bien a pesar de que perdió contra el Cali. Veo a Tolima sólido. Y el Cali es irregular. Muy irregular. Tiene un jugador que anda bien. Ese es Miguel Murillo, el Miguel Ángel. Un consejo para Jimmy Chara. Jimmy, dicen que el Pachuca de México se lo podría llevar. Pero pregunte, si yo voy a México, ¿tendré chance de ir a la selección? ¿O busco otro país? Ah, esa es una buena pregunta. Yo creí que usted iba a decirle, Jimmy, pregunte, pregunte, si en el Pachuca le va bien a los colombianos. Y le podemos decir que sí, que allá quieren a Miguel Calero, que allá le fue muy bien a Chitiba. Y que él podría ser figura, ¿sí? Pero Jimmy, te queda la duda, Jimmy. Si voy a México ganando bien y todo, ¿tendré chance en la selección Colombia? Que lo tiene ahora, ¿no? Sí, sí, ahora lo están llamando. Ahora lo están llamando. Se lo merece. Claro que sí, anda bien. Anda muy bien. Se anda bien. Bueno, el cuadrán... Ah, tiene usted razón. El partido nacional me ha anticipado. Sí, sí, va el jueves. Irmán, te quiero decir, el Santa Fe... ¿Sabe que el Santa Fe también se ha frenado un poco, no? Santa Fe anda mal de gol. Santa Fe anda con problemas ofensivos. Y sabe que veo en un mal momento a Omar Pérez. Lo flojo, flojo, flojo. Sí, pero no está haciendo goles porque el circuito de creación no está funcionando. Y porque da la impresión que el Santa Fe se volvió un equipo demasiado táctico, demasiado mentalizado a lo que quiere. Muy amarrado. Entonces, presiona, muy amarrado, sí. Yo a Santa Fe amarrado. Ese Morelo anda bien. Ese juega bien. Morelo anda bien. Y fíjense que ayer Medina acalló todas las críticas porque apareció jugando un rato. ¿Se acuerda que habían dicho que ahí jugó? Pero yo digo, si él tiene a Arias, tiene a Omar Pérez, Iván tiene a Anchico, tiene a Daniel Torres, ese equipo tiene que, supongo yo, generar juego. Pero le está costando, le está costando a Santa Fe llegar. Y Nacional es que es muy raro. Nacional llegó solo a titular, titular, ¿no? ¿No ha metido la batería? Ese es el equipo titular, el de ayer. Con Serma, con Cardona, con Ruiz y con Copete. Ah, y con Guisao. Guisao, Guisao, el Medellín tiene la delantera más efectiva, 29 goles, casi un gol. Sí. Y de esos 29, ¿cuántos hizo Cano? Cano hizo 10, creo, me parece. Sí, hizo 10, exactamente. Bueno, Iván, es lo mismo del Huila. El Huila tiene 25 goles, pero entre Caicedo y Echalar han hecho 19 goles. Eso también hay que tenerlo, ¿no? Y miren que Santa Fe, Iván, no tiene arriba. Ahora, el que anda bien es ese Johan Arango, Iván. Uy, le pegó en ese tiro. El tipo es especialista en tiros libres. Ya sé. Antes de que usted lo diga, tiene algún comportamiento que hay que mejorárselo. Tranquilizarlo. La fama lo puede... Bueno, María, etcétera. Óigame, ¿vió el tiro libre con el que le ganó Nacional a Piñarol? El tiro libre que cobró a Recova. Qué bello ese gol. No, esos tipos... Ese tipo le pega muy a la bola. Ahora, lo que no sabía es que Recova, como Giovanni, todavía estaba jugando. Qué mejor, pero Recova hace poco hizo gol olímpico. Y ahora llegó y tan, le ganó el Clásico. Ah, renunció Fos... Hoy renunció Fosati de una vez, se fue. Así es, bueno. Técnico de Peñarol. Claro, ya lo me dio lo malo. Claro que es buen técnico. Yo tengo un buen concepto de Fosati como técnico. Creo que es un tipo interesante para el fútbol colombiano, para un equipo, es Fosati. Bueno, Fosati le había ido muy bien en Ecuador, es un tipo de recorrido. Sí, en Paraguay hizo buena campaña. Y más, lo que pasa es que se recoge, la metió en todo el rincón. Bueno, como es el Johan Arango, y le iba a decir, el hermanito de Johan, Paulo César, se ganó una molestación boba. Hizo un gol bueno, y parece que fue pasando por las tribunas, y lo cantó a la tribuna del Cali, y el árbitro lo amonestó. Pero vi un partido que no es de Colombia, buenísimo. Gremio Internacional de Porto Alegre. Le metió 4-1. Pero se presentó ahí una cosa curiosa, yo no la había visto, Iván. En el segundo tiempo, Scolari mete a Alan Ruiz, un jugador argentino de San Lorenzo. Lo metió. Jugó apenas 15 minutos. Y en los 15 minutos hizo dos goles. Y lo sacó, porque lo empezaron a calentar y Scolari diría, me lo van a echar. Después lo sacó. Jugó 15 y marcó dos goles. Esa sí no la conocía yo. En 15 minutos entró, hizo dos goles, y para afuera. Hizo dos goles. Y claro, porque Scolari lo sacó, porque dijo, uy, lo calentaron, le metieron amarilla, y le estaban dando. Y dicen los de Internacional de Porto Alegre que fue, que el tipo pasó a celebrar por donde está el banco, el Internacional. Y se levantaron los suplentes y se armó, qué pelotero. Pero yo no había visto eso. Sacaran a un jugador, 15 minutos, dos goles. Pero bueno, eso pasó. Esa está curiosa, es una historia curiosa. Esa está buena. Oígame, Santa Fe... Tengo una historia rara. Venga, le cuento este, le echo este cuento. Un periódico, una revista muy importante de Alemania, usted la ha oído mencionar, Der Spiegel. No, Der Spiegel. Bill es sensacionalista, chismoso. Der Spiegel es una revista de análisis tipo Time, muy seria. ¿Serio? Sí. Esa revista sacó un confidencial en que cuentan que Joseph Blatter estuvo almorzando con la dirigencia de Noruega. Y que en medio del almuerzo, la dirigencia futbolera de Noruega, y que en medio del almuerzo les dijo, mire, tranquilos, el Mundial no se va a hacer en Qatar. Además estamos hasta la coronilla, cuenta Der Spiegel, de los árabes. Son prepotentes con el dinero. Creen que lo pueden hacer absolutamente todo, y a la FIFA no le pueden hacer eso. Y eso se lo publicó. La FIFA de inmediato salió a rectificar que Blatter no ha dicho nada de eso. Pero queda la duda porque si hubiera sido un medio, si hubiera sido Bill, uno dice, no, pero fue Der Spiegel. Sí, pero fue Der Spiegel. Y queda entonces la sensación. Ahora, Blatter no puede cambiar solo, eso no es una decisión, es una decisión de comité ejecutivo, y necesita ocho de catorce. Son catorce, necesita ocho votos para... Ah, no, él los maniobra, él los maneja. Pero si ya se le soltó una reunión, es que por ahí viene la mano. Señor, este mensaje está pendiente, por favor. El pulso del fútbol, siempre en Caracol. Hola, Iván. Hoy el mundo del fútbol se sorprende con el caso de Alzer Wenger. Ese equipo tan cómodo que funciona. Nada, ya, Hernán. El hombre tiene la confianza y tal, pero... Nada, nada, perdieron... Hernán, usted ha visto la tabla de posiciones, la tabla de posiciones de Inglaterra es muy curiosa. Está disparado Chelsea, pero después viene el Southampton, que no es un equipo de los grandes. Y después viene el West Ham United. Y el Manchester City viene cuarto. Y está colgadísimo Liverpool. Y está colgadísimo Manchester United. Y está haciendo una mala campaña Everton. Es decir, hay dos o tres equipos de los pequeños metidos en la punta en la Liga de Inglaterra. Eso no es normal. Hombre, Iván, en los goles, ¿sabe qué faltó? Reconocer un buen gol que hizo un muchacho Miguel Cuero, del Olimpo de Argentina. Hice un buen gol, jugador colombiano también. ¿Y qué me dice usted, la aplanadora que es el Real Madrid? Ah, no, eso le mete goles. Pero juega mejor con James y con Isco. Tiene más fútbol. Ahora, lo que pasa es que ese ve y le es potente. Eso es una máquina. Es un camión para arriba. Es un tipo muy rápido, muy duro. Me acordé de Javier Álvarez con aquella frase. Si el Real Madrid te agarra medio descuidado, te golea. Te golea. Claro que hubo un gol también regalado, ¿no? Un gol que no era. Fuera de lugar, impresionante. Mire, en ese partido, claro, los árbitros favorecen al Real Madrid y al Barcelona. Le anulan una jugada de gol que era legal, legal, al Rayo. Y después valen un gol fuera de lugar. Ah, simpático. Como Hernán, ¿por qué? Fue en enero, un año sin jugar, pero no tiene equipo. Y Lucas Moura, un brasilero que juega para Paris Saint-Germain, lesionado. No estará con Brasil ante Turquía y Austria. Hombre, Iván, y hay un detalle. Falcao resolvió responderles a sus detractores, ¿no? Eh, porque había especulaciones. Escribió en su Twitter. Uno, un tonto especula. Algunos pocos más tontos sin objetividad para que millones crean mentiras. Nefasto lo de esos pocos. Redactó Falcao en un correo de esos que él manda. ¿Oyó? Porque están diciendo que no juega, que mire, que... Y el tipo dice, no, es que estoy lesionado. Ahora, Iván, lo que sí me parece que va a pesar, esa declaración que usted dijo, había dicho Vangal. Vangal se anticipó y dijo que... Vangal dijo que el fútbol de Inglaterra era demasiado físico para Falcao. Yo no sé qué quiso decir con eso, pero no es buen detalle. No es buen detalle. No es buen detalle. Bueno, esta semana tenemos Liga de Campeones, no. Tenemos fecha FIFA, ¿no? Esta semana tenemos fecha FIFA, hay amistosos el día miércoles, hay partidos el día viernes, Colombia juega el día viernes, no, esta semana, y el campeonato arranca el 16. Señor, permítame decirle que el tiempo voló y la cita es para mañana. Aquí en El Pulso del Fútbol, en Caracol Radio, si el Eléctrico Caribe lo permite, y por supuesto, después de la una de la tarde. El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.